Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en youtube hoy estamos a viernes y ya saben que los viernes nos encontramos en este rinconcito de rituales curaciones y secretos mágicos que comparto para ustedes y al otro día tirando las cartas me di cuenta que la mayoría de ustedes les gustan rituales hechizos donde llames a las personas que se enamoren de ti y siempre lo he dicho y lo voy a volver a repetir que lo que es tuyo será lo que no es tuyo no está para ti y contra el tiempo y el destino muchas veces ni tú ni yo podemos contraatacar bien dicho esto hoy voy a hacer con ustedes un hechizo un ritual cada hechizo cada encantamiento cada amarre tiene un ritual pero el hechizo en sí es de los tres días para que regrese contigo para que él regrese contigo para que ella regrese contigo si se han peleado si se han disgustado si se han enojado que regrese si te ha encontrado con alguien que regrese ya tú le vas a dar el sentido a las palabras este es un ritual donde necesitamos para hacer este hechizo un vaso de vidrio si tienes de cristal pero la mayoría de nosotros tenemos vidrio para que nos vamos a engañar y para el ritual no necesitamos tanto tanto desgaste que ni tierra del cementerio que ni orina aquí pelos de las partes íntimas de él ni ella no no los rituales se basan en el procedimiento para hacer y en los ingredientes o materiales que tú tengas para hacerlo según yo y donde el elemento principal mira está alterada la vela y está alterado mi perico acabo de decírselo y se ha callado algunas velas me han consumido muy rápido ustedes ya saben que yo me alumbro de velas siempre porque ellas limpian el ambiente eliminan las malas vibraciones las malas intenciones y cuando hacemos esto que no es un juego en muchas veces se carga la casa entonces hay que saber limpiar hay que saber trabajar hay que saber hacerlo pues pues tener aquí un vaso con agua inciensos de sándalo en fin la vela principal es la que está a la cabeza que es la que está normal y está las secundarias las que me apoyan a mí me respaldan están algo una se ha gastado muy rápido la otra está entre que si se quiere prender o no se quiere prender yo apago la luz de mi reflector y me queda esta velita media chiquita que vamos a necesitar pues canela molida ya saben que la canela está ser asociada al a todo lo espiritual pero al lado del endulce del endulzamiento del encanto del encantamiento de la prosperidad en cuanto a relaciones de pareja vamos a endulzar a cambiar a la gente y necesitaremos azúcar otro de los ingredientes importantes es abres tu caño abres tu grifo y agua común y corriente la dejas caer un recipiente entonces nosotros vamos a empezar este hechizo de los tres días para que él o ella regrese y donde vuelvo a repetir tu voz tu palabra es la que manda aquí y tres veces vamos a repetir colocando nuestros labios siempre cerca o topándolos y hablándole al agua que vamos con la que vamos a trabajar y vamos a pedirle cosas que regrese ven a mí búscame a mí te quiero aquí te necesito aquí lo que quieras pero tres veces con las palabras que a ti te salga porque cuando el corazón habla con el corazón herido con el corazón sufrido cuando el corazón sentido habla nadie te puede decir qué palabras debes usar aquí ojo con lo que te digo no me gusta ver que la gente te imponga una palabra una oración cuando esa le ha nacido a ellos y a ellas pero no quiere decir que sea la que te tengas que hacer en el ritual los hechizos te dice con qué cosas puedes trabajar el resto lo haces tú ok el agua lo vamos a dejar caer de arriba pero lo más alto que podamos hacia el vaso para que haya movimiento ese movimiento que en el agua lo que queremos la queremos oxigenar la queremos no la queremos estancada bien este ritual empieza aquí yo he puesto un triángulo de velas porque creo también en esas partes donde todas estas energías se concentran en un mismo centro más las energías de mis manos más las energías de mi mente yo quiero ahora sí que esta persona hombre o mujer lo que sea tú visualices en ella en esta persona vamos a ponerle a margarita santos vela margarita santos vela quiero que este vaso represente esto que yo te voy a ofrecer para que tú vengas a mí margarita santos vela yo a este agua que he colocado voy a añadirle canela tres golpes de canela si tienes en otra forma tres golpes tres puñados de canela y van a nuestro vaso para hacer este hechizo de que esta persona venga a mí ahora con la mano derecha de la izquierda yo escribo con la izquierda pero con la mano derecha tres golpes de azúcar que empujen toda esa canela y vamos pensando en margarita santos vela para que empiece a pensar en nosotros para que empiece ella a estudiar cómo pensar en volver a nosotros yo soy zurdo yo se la señaló muchas veces con este dedo pero el que quiero es el que he utilizado para añadir los puñados ya sea de canela o de azúcar con esta mano la derecha y con el dedo acusador voy a girar el preparado de aquí y mientras se disuelve el azúcar porque la canela tardará mucho cuando se disuelva el azúcar yo aquí en este movimiento que estoy haciendo le voy a pedir a todos mis santos a todos mis muertos a todos mis ángeles a mi arcángel elegido para mí porque todos tenemos un arcángel en nuestra vida le vamos a pedir a dios vamos a pedir a lo que tú quieras pedirle a quien tú creas que le puedas pedir que te eche un cable porque porque tú le ofreces a esta persona a margarita santos vela le ofrezco amor eterno le ofrezco respeto le ofrezco valorarla le ofrezco dignidad le ofrezco una vida en común compartida compartida no necesito de ella su dinero ojo con lo que digo con lo que pides a no necesito su dinero necesito solo su amor su presencia su compañía desde aquí hasta el resto de mis días hasta el día en que se pueda todo lo que yo estoy hablando lo tienes que hacer tú pero no con mis mismas palabras tienes que ofrecerle cosas que vas a hacer tienes que pedirle que no vas a usar a esta persona para tu beneficio personal yo no quiero una millonaria para que me mantenga ni una mujer con trabajo para yo quedarme en casa descansando ahí los rituales también son muy pendejos a no no te creas que esto es para que consigas al amor de tu vida y te mantenga y te llene de lujos y no sé cuánto estos son para que la persona se regrese a ti cuando acabemos este ritual después de estar haciendo este movimiento hemos visto que se ha disuelto el azúcar nosotros simplemente de que se disolvió el azúcar vamos a recoger el vaso nosotros vamos a hacer una señal de cruz como agradecimiento a la llama de la vela blanca ya saben que yo hago tres con una basta y sobra con 13 con 379 puedes agradecerle la cantidad de veces y ahora nosotros vamos a poner los labios aquí y vamos a pedirle tres cosas voy a poner el labio aquí la primera cosa que yo le voy a pedir a este vaso de encantamiento de hechizo con canela y azúcar y agua del caño voy a ponerle aquí margarita santos vela buscan me a mí regreso se siente la olora a canela regresamos y seguimos visualizando a margarita santos vela volviendo a nosotros llegando a nosotros la seguimos cargando de energía para que éstas tenga y ella ya empieza a pensar en cómo buscarnos por teléfono tocándonos la puerta a través de amigos pero buscándonos presencia cara con cara cuerpo con cuerpo y la segunda vez volvemos a colocar los labios margarita santos vela búscame a mí solo es colocar los labios y hablarle al agua y vamos a seguir insistiendo para que estos tres días en estos tres días que acabamos esto vamos a contar y ella buscará preguntaremos a nuestros amigos amigas se ha preguntado por nosotros veremos nuestro móvil si hay mensajes veremos el facebook las redes sociales donde a veces aparece y dice quién te ha visto y uno no sabe o ellos no saben y el tercer golpe que le vamos a dar de nuestra voz ven que yo no hablo desgraciado maldito y no sé cuánto porque no es necesario no es necesario no es un espíritu malo al que tenga que alejar no yo quiero que venga y le vamos a decir margarita santos vela te quiero aquí este es el ritual este es el hechizo de los tres días para que regrese a nosotros han visto que todo lo tenemos en casa azúcar canela agua y las velitas que siempre hay que tenerlas pero hay que estar cuidándolas mirándolas vigilándolas porque esto puede provocar un incendio que hacemos con el agua yo me la voy a beber porque quiero que regrese a mí te invito a que antes de hacer este ritual te laves bien las manos y a la hora de mover los dedos pues sepas que están limpias tus tus manos esto nos lo tenemos que beber pidiendo siempre que la persona a la que le estamos haciendo este hechizo sepa que ya a partir de ahora está dentro de mí margarita santos vela dentro de mí te quiero tener listo calixto hasta pronto y buena suerte hacer todo con amor hasta pronto